Me llamo Elizabeth Kenney, pero todos me conocen como la hermana Kenney. Fui enfermera en Australia y pionera en el tratamiento de la poliomielitis. Mi método Kenney consistió en aplicar paquetes calientes y húmedos en los músculos afectados por la enfermedad, para aliviar los espasmos y el dolor. Esto, combinado con una serie de ejercicios para prevenir las deformidades y fortalecer los músculos, constituyó un novedoso tratamiento. No estaba basado en investigación científica, pero sí en hechos clínicos. Por eso provoqué con él una gran controversia en los ambientes médicos de mi época.